Un agujero negro con una tarjeta de embarque y un asiento en un avión. ¿Asiento en la ventana? Un lugar donde no tendrás dos sombras y malas noticias para la constelación de Orión. Estos son algunos de los datos especiales más recientes que acabamos de descubrir. Un planeta potencialmente más grande que la Tierra está más allá de la órbita de Neptuno. Sabemos en qué dirección apuntar nuestros telescopios, pero el área es tan grande que hace que la búsqueda sea larga y difícil. Potencialmente cualquier día puede suceder el descubrimiento. En abril de 2020, un cometa verde volará cerca del Sol y se hará visible en el cielo nocturno, un poco a la derecha y arriba de la osa mayor. La misión Gaia ha estado trabajando en hacer un modelo 3D de nuestra galaxia y obtener un recuento más preciso de la cantidad de estrellas en ella. Pensaban que eran mil millones, pero en esa estimación podrían llegar hasta 400 o incluso 700 mil millones. Piensa en ese número masivo de esta manera. Una pila de 500 mil millones de centavos llegaría a la Luna y de regreso. El recién descubierto planeta, Kepler-16b, gira alrededor de dos soles, por lo que tu sombra siempre tendría una compañera. Júpiter es más grande que todos los demás planetas del sistema solar combinados, y probablemente hayas escuchado que en su gran mancha roja pueden caber tres tierras una al lado de la otra. Bueno, la tormenta masiva se está volviendo más pequeña, más rápido de lo que pensábamos. Ahora solo cabría una tierra. Los astrónomos no tienen idea de por qué se ha reducido a menos de la mitad del tamaño que tenía hace un siglo. El programa Artemis de la NASA planea enviar una misión tripulada a la Luna en 2024. Solo que esta vez quieren construir la primera base humana ahí. Una vez que establezcamos el campamento en nuestro satélite, estaremos mucho más cerca de lanzarnos a Marte. Es por eso que la línea curva en el logotipo del programa es roja. El telescopio óptico más grande del mundo está siendo construido en Chile actualmente. ELT, o telescopio extremadamente grande, Tendrá el doble de tamaño que el Coliseo Romano, con una óptica más grande y más clara que todos los demás telescopios masivos de este planeta combinados. La parte más genial nos ayudará a encontrar planetas, posiblemente similares a la Tierra, que orbitan otras estrellas. FAST es el radiotelescopio de plato único más grande del mundo que entró en funcionamiento hace dos años. En este plato gigantesco podría caber la estación Grand Central. Gracias a su tamaño puede captar los más débiles susurros del cosmos, como los que vienen de estrellas de neutrones giratorias a años luz de distancia. Un inusual telescopio volador, SOFIA, nos dice mucho sobre los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Y está en un Boeing 747. Este observatorio aéreo incluso puede rastrearse en Flightradar. El lanzamiento del telescopio espacial James Webb ha sufrido demora tras demora durante más de una década, pero marca el calendario para el 2021. Todo va según lo planeado. Potencialmente encontraremos luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron. La NASA dice que será el telescopio más grande en el espacio y 100 veces más poderoso que el Hubble. Las ráfagas de radio rápidas son grandes, aunque inexplicables, explosiones en algún lugar del espacio que recogemos solo mucho tiempo después de que ocurren. Porque el sonido tarda un poco en llegar a nosotros cuando proviene de años luz de distancia. En milisegundos una estrella derrama más energía que nuestro Sol en un millón de años. Más tarde captamos las señales de radio de tales eventos y captamos una por primera vez en 2019. Una sonda espacial llamada Parker fue lanzada hacia nuestra propia estrella en 2018. Hace poco rompió el récord de acercamiento de un objeto hecho por el hombre al Sol. Y seguirá batiendo su propio récord a medida que continúe su viaje hacia el estudio de nuestra estrella cercana. La sonda lleva el nombre de Eugene Newman Parker, un científico que contribuyó mucho a nuestro conocimiento sobre el viento solar. Sí, nuestro Sol produce una corriente masiva de partículas cargadas que se mueve de 290 a 1200 kilómetros por segundo. La luz del Sol tarda solo 8 minutos en llegar a nosotros, pero viaja mil veces más rápido. Con suerte, la misión de Bepi Colombo a Mercurio llegará en 2025. Estudiará el primer planeta del sistema solar y su interacción con los vientos solares. Lanzado en octubre de 2018, se planeó que el satélite hiciera un vuelo cerca de la Tierra, cerca de Venus y cerca de Mercurio. La parte Bepi en el nombre de la misión conmemora a un científico italiano a quien se le ocurrió la idea de la asistencia gravitacional. Usar algo grande en el espacio para moverse más rápido o más lento. Al próximo rover de Marte, Perseverance, recientemente se le montaron sus ruedas y frenos, y el rover de la NASA Curiosity celebró su octavo día de cumpleaños en Marte. ¿O sería Sol de cumpleaños? Ya que un día se llama Sol en Marte. Como sea, después de un largo viaje interplanetario de 253 días, Curiosity aterrizó en el planeta rojo en 2012, y todavía está moviéndose por él y estudiando sus condiciones. Un objeto del cinturón de Kuiper, llamado Arrokoth, se convirtió en el objeto visitado más lejano del sistema solar. Una cita con New Horizons ocurrió a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 43 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol. La misma sonda descubrió montañas en Plutón y nos hizo sospechar que Mercurio todavía está geológicamente activo. Voyager 2, una nave espacial lanzada hace 43 años, finalmente dejó la heliósfera. Esa es la burbuja de campos magnéticos y partículas creadas por nuestro Sol. Dejarla significa que la sonda ha entrado en el espacio interestelar, siendo solo la segunda nave espacial en hacerlo. La Voyager 2 comenzó a funcionar antes que la Voyager 1 porque apunta a un viaje mucho más largo. A mil millones de años luz de distancia se encuentra un agujero negro supermasivo detectado por primera vez en 2015. Nos dio la evidencia de ondas gravitacionales, algo que Einstein teorizó hace aproximadamente un siglo, en 1916. Estas ondas son como las olas en la superficie de un estanque, solo que ese estanque es el espacio-tiempo. En las noticias científicas que rompieron internet, finalmente obtuvimos una imagen de un agujero negro en 2019. Pero lo que todos vimos no es una fotografía, sino una imagen coloreada de la silueta del agujero negro. Los datos fueron tomados por radiotelescopios en todos los continentes, incluida la Antártida, durante un periodo de 7 años. La cantidad de datos recibidos fue tan masiva que los discos duros tuvieron que ser movidos físicamente. En lugar de ser enviados a través de la web, los aviones Jumbo hicieron el trabajo. Así que resulta que, ¿un agujero negro viajaba en un avión? Habrá tenido que pasar por seguridad. El año pasado descubrimos el agujero negro más grande que conocemos por ahora. Una estrella de neutrones con una masa estimada de 40.000 millones de soles. Ese es el peso de un centavo en comparación con dos Titanics. Se rompió el récord de las estrellas más rápidas. Nuestro Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia a una velocidad de 230 kilómetros por segundo. Pero se registró una estrella especial que va a 745. Aparentemente estaba girando con otra estrella cuando esa explotó en una supernova. Sin esta atadura, esta veloz estrella salió disparada a través de la galaxia. En realidad está yendo lo suficientemente rápido como para salir de la Vía Láctea y dirigirse al espacio intergaláctico. Adiós. El primer cometa interestelar fue descubierto en 2019. El cometa Borisov ingresó a nuestro sistema solar. Voló más allá de nuestro Sol y actualmente está haciendo su salida. Su trayectoria lo llevó entre las órbitas de Marte y Júpiter. Solo apareció para saludar a los cuatro planetas terrestres internos. ¡Nos vemos! Nuestro primer invitado interestelar, el asteroide Oumuamua, también fue visto recientemente, en 2017. Al principio pensamos que era un cometa helado, pero resulta que es más como una gran pieza de roca. El único evento astronómico que puedes presenciar a simple vista es Betelgeuse cambiando su brillo. Cuando se puso bastante oscuro en 2019, los astrónomos descubrieron lo que se avecina. La estrella pronto explotará en una supernova, y la constelación de Orión perderá un hombro. El espectáculo será visible desde la Tierra, y brillará como la luna por la noche durante al menos tres meses. Podría suceder en cualquier momento en los próximos cien mil años. Deberías empacar un gran almuerzo. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.